¿Qué? ¡Tres segunditas! Bienvenidos a un programa más de Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. Y hoy estamos aquí en pleno barrio de La Lagunilla, en un lugar alucinante, cabrón. Uno de esos lugares que hacen que la Ciudad de México sea tan especial. Uno de esos lugares que mientras tú vas caminando descubres y dices, ¿por qué chingados no sabía que existía esto? Hoy nos abren las puertas los de Galería Eugenio, un lugar donde hay una colección de máscaras impresionante. Ya nos contarán la historia. De verdad, es un lugar que te vuela la pinche cabeza. Y no podría ser otra persona la que estuviera invitada aquí conmigo, que el mismísimo... Pásale, cabrón, pásale. Sabes que se te quiere, güey. Tío, mira. El mismísimo Quique Vázquez. Yo cuando vi esto dije, voy a invitar a mi amigo psicólogo chingón, teórico, Quique Vázquez, para que comparta conmigo esta cosa que a mí de verdad me mama. Es una maravilla esto, es una locura. ¿Todavía no entras? ¿Has visto la entrada nada más? Ahorita vas a ver qué pinche lo siento. Cámara bandita, aquí andamos. Tío Robert contra la ciudad más chingada del mundo. El gran Quique Vázquez nos acompaña. Cámara Rory. ¡Suspe! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eso es todo, mi tío Robert! Bandita, ya estamos dentro de Galería Eugenio. Se van a dar cuenta de la cantidad de máscaras tan espectaculares que hay aquí. Está a pie de banqueta. Aquí hay una especie de local donde tiene, yo creo que será el 20% de las máscaras de las cuales poseen aquí. Y vamos ahora a conocer a... Pues no sé si es el dueño, el encargado. No quise preguntar mucho para dejarlo todo para el video. Carnarito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, carnal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mario Sosa. Mario Sosa. ¿Y tú a qué elegirás eres dueño? Soy el director de la Galería Eugenio. El director de la Galería Eugenio, que me contabas, empezó con tu papá. Mi tío. ¿Con tu tío? Mi tío. Él era catedrático de la máscara mexicana, daba conferencias y era patrono de artesanos mascareros. ¡Hala! Y todo eso, o sea, todavía sigue habiendo patronos mascareros. Sí, todavía sigue habiendo patronos mascareros, que es la gente que hace que se realce el trabajo de todos los artesanos mascareros a nivel nacional e internacional. Una de las cosas que se me hace alucinante este lugar es que originalmente es... ¿Cómo decirlo? ¿Originalmente eran 5 mil mascaras? No, originalmente eran 15 mil mascaras. ¿Originalmente eran 15 mil? Ahorita tenemos más o menos como 4 mil 500, 5 mil piezas. Ahorita quedan esos, porque es una galería, o sea, todo lo que ves aquí está a la venta. Entonces, conforme más te tardas en venir, pues la galería poco a poco... Sí, se van yendo las piezas, exactamente, se queda con menos mercancía. Pero hasta donde entiendo, ¿hay cosas que ya son irrepetibles, que se consiguen de una sola vez? Sí, totalmente. Nosotros tenemos, todas son diferentes, entonces hay piezas que no volvemos a tener, porque nosotros hacemos un filtro, una curaduría para que ingresen nuevas máscaras. Entonces, sí nos fijamos mucho como en el trabajo, el tiempo, si es danzada, no es danzada. Entonces, sí, el filtro cada vez es menor y el problema es que cada vez existen menos máscaras de los 80, de los 70, de los 60. Entonces, para nosotros siempre es más complicado ya. Claro, y supongo que cada vez hay menos maestros mascareros y la tradición se va perdiendo y cada vez hay menos producción o incluso la producción pierde, digo, yo lo noto mucho en la artesanía, termina perdiendo calidad este trabajo tan específico. Sí, exactamente, es que antes sí había un proceso más artesanal, ahora por querer sacar un volumen, por decirle, están utilizando ya materiales mucho más rápidos en el secado, en el pintado, hasta simplemente las maderas ya cambiaron mucho. Antes se hacían muchas de balsa, ahora están usando mucho la parota, el colorín, que ya no es una madera tan buena como si fuera la balsa. Ok, bueno, pues vamos a dar un recorrido porque como bien decíamos, a pie de calle, o sea, puedes ver unas cuantas máscaras, pero como nos dicen acá nuestros compadres, son más de 4 mil. Ahorita vamos a ser parados aquí en una de mis favoritas, o sea, el tamaño y la calidad de esta máscara me tiene alucinado, cabrón. ¿Esto qué es, güey? Esto es una máscara que representa a los soldados romanos cuando llevaban a Cristo a crucificar, pero de hecho ya no las hacen, porque es un casco. Entonces esta es de la danza de las tres caídas y normalmente le ponían arriba animales mitológicos para que le diera un realce. El tamaño es porque cuando se la ponían en la cabeza, la agarraban por abajo de la barba y estéticamente de lejos se veían como unos gigantes. Digo, para que se den una idea de lo que están viendo, ya no se hacen, ya son únicas en su tipo. Son únicas, de hecho teníamos una colección, era más extensa, ya nada más nos quedan estas, pero estas ya no las haces. Ahora vas a ver unas planas, no tanto como casco, y ya no de ese tamaño. Es que es lo que les digo, que me da ansiedad este lugar que se van acabando y bye bye. O sea, de varias me has dicho, de estas teníamos varias, pero se han ido yendo, se han ido yendo, se han ido yendo. ¿De qué año es más o menos esta? Estas más o menos son de mediados de los setentas. O sea, esta fue recién, mediados de los setentas. Estamos hablando de una obra que tiene 50 años. 50 años, exactamente. De hecho el artesano ya falleció. Claro, o sea, ya el artesano ya no puede ser más. Ya no puede ser más de este estilo. Sí puedes encontrar algo similar, pero no con estas características. Bueno, ¿puedo decir el precio? Este sí. 20 mil barros. 20 mil pesos, que a mí en lo particular, siendo una obra única y realizable de esta majestuosidad, la verdad no me parece caro. Oye Mario, esta nos llamó muchísimo la atención, que de hecho en esta exhibida está aquí acostadita, que es como una especie de dragón. Exactamente, sí estaba exhibida, pero me la hicieron bajar antier para un cliente que la quería ver. Entonces la bajé, la limpié. Y estas se les llaman máscaras de estructura. La estructura viene siendo el animal y el rostro viene en medio. Esta es una máscara de cosecha. Ah, es de cosecha. Ajá, es de cosecha. Entonces dependiendo del animal, que ellos hacen esa danza o esa celebración para que les vaya bien en la cosecha del maíz. Para que les llueva, para que tengan una buena cosecha. Dependiendo del animal, es la época en la que ellos ven esa parte de la cosecha. Puedes tener de otoño, de invierno, de verano. Y dependiendo del animal, es como la estación que hacen esa celebración. Puedes encontrar, hay ranas, hay sapos, hay arañas, hay grillos. Hay como diferentes animales. Máscara de estructura. Ajá, de estructura le llaman. ¿La puedo sostener? Sí, claro. A ver. No me vaya yo a endrogar. ¿De cuánto estamos hablando? De aproximadamente también 20 mil pesos. ¡Hala! Y nada más está chula. De hecho, aquí le faltan unos accesorios que van aquí en una sala. Ajá, aquí. Ajá. A ver, tiene, amigo. Nada más que normalmente nosotros no las colgamos con las alas porque luego tienden a caerse. Ajá. O sea, nada más son sobrepuestas. Y se lastiman. Ajá, exactamente. Esa tiene una particularidad, que es una media máscara, pero el artesano le puso unas micas de plástico a los ojos. ¿Por qué? Ajá, claro. Ellos, ellos muchas veces hacen diferentes elementos para hacer unas variantes de las máscaras que hay en su lugar de origen. Esta todavía, este es de los principios de los 70's. Todavía es un poquito más vieja que... Sí, tiene aquí unas... Si estas son unas micas que él le adaptó, pues es una idea de él. Hay otras máscaras donde les vas a ver semillas o como de este estilo. Le vas a hacer todas esas... Esa tiene la barba hecha de puras semillas del árbol del pochote. Esas las van arrancando. Bueno, las en el piso. Ay, 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 no entiendo. En el piso y se las van adaptando para que se vea como si fuera una barba de esa máscara. Y justo iba a preguntar si esas máscaras son de ceremonia o son así. Sí, de hecho, hay una particularidad. Mi tío las encontró en un pueblo. Todas estas son de una danza de moros y cristianos. Esa es una danza como genérica en México y de ahí hay muchas versiones. Y ahora esa de arriba es la de los... Esa de las calaveras. A mí me maman las calaveras sonriendo. No sé por qué... Qué pasa en mi psique que veo una calavera sonriendo y me he enamorado. De hecho, esa es una representación de... El zampantle, el altar de cráneos. ¡Guau! Entonces, quisieron hacer esa representación en la máscara donde arriba se ve que están tres cráneos y normalmente eso lo hacían los aztecas cuando peleaban con otras personas. Al final, cuando los mataban, iban metiendo los cráneos en una especie de palo que parecía un abaco, pero en vez de bolitas, eran los cráneos de toda la gente que habían... A mí me llamó mucho la atención esa como de la polillita. Esa es una mariposa, pero aquí les llaman mistificación. Es alterar algo que ya está. Entonces, aquí hicieron un híbrido de una mariposa con un hombre barbado. Lo que pasa es que en la cultura mexicana, la mariposa tiene diferentes representaciones. Una de ellas es, cuando es hombre, es el dios fuego. Y cuando es mujer, es la representación del planeta Venus. Oye, y la historia de los cachetones, ¿cuál es? Porque creo que de las más comunes son los cachetones, ¿no? Sí, esa tiene una historia muy particular que se cree que ellos fueron los que crearon el viento y son los que traen las buenas noticias, por eso están soplando. Entonces, los mismos artesanos y la gente que se dedica a hacer esto nos dicen que es de muy buena suerte tenerlo en las ventanas o en las puertas arriba, porque esa es una salida o una entrada. Entonces, ahí puede haber el flujo de aire y son de muy buena suerte. Los cachetones. Los cachetones. Y bueno, ahora esta colección que a mí, a mí me tiene loco, cabrón. Estas. Que me dices que... Las máscaras sexys. Las máscaras sexys. Esta es una colección de arte erótico. Mi tío, durante muchos años, tuvo una relación muy estrecha con los embajadores o con las embajadoras de Francia en México. Entonces, lo invitaban mucho a exponer. Ok. Y esa vez lo invitaron a él a exponer. Si mal no estoy, creo que fue en los noventas también, pero todo el tema era erótico. Entonces, ya tenían un artista que era pintor, un escultor, pero no había nadie que tuviera una colección de máscaras eróticas. Entonces, él, junto con un grupo, creo que fueron dos artesanos, empezaron a hacer esa idea, porque en realidad ni siquiera está documentado que haya máscaras con elementos así tan marcados como posiciones sexuales. Entonces, ellos empezaron a realizar eso basándose en el Kamasutra. A mí, a mí en lo particular, o sea, desde la vez pasada que vine, esta es la que... La del changuito pidiendo pan. La del chico. Es que me parece muy simbólico, este... Sí. O sea, la de la mujer nublando la visión, este... De hecho, había unas que tenía hasta los ojos... Tapando los sentidos. Alterando los sentidos, justamente. Y esta me parece casi poética. Digo, la del sexo anal también tiene su encanto. Pero esta... Y ahorita, si me da precio... Sí, sí, se la ando comprando. Sí, 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 me la ando llevando. Que a Steph le caga que lleve cosas... Dice que ella que de repente son muy creepys, pero es que esta me... Esta me... Me fascinó. En psicología, la máscara, ¿qué onda? ¿Qué representa? Pues es que es una manera de jugar con la identidad de las personas. Digamos que es un permiso que las personas nos damos para darnos diferentes identidades. Y creo que las máscaras dan cuenta de un chorro de historia. Como dice acá Mario, es una cuestión cultural. Y creo que cada máscara tiene alusiones, figuras, colores... Que tienen un significado para ciertas comunidades. Entonces, ver una máscara no solo es ver un trabajo artesanal... Sino también conocer un poco de la historia de la comunidad a la que está representando. Y no por nada creo que la lucha libre es tan reconocida en el mundo... Por el hecho de la máscara, que es ese juego de identidad. Pero nosotros, como cultura mexicana, lo llevamos a las ceremonias, a las tradiciones. En un chorro de cosas que dan cuenta de quiénes somos, de lo que nos gusta... Y de lo que honramos o a lo que le tememos. Ahora, ¿esta casa qué onda, carna? Porque también la casa es una particularidad aquí de La Lagunilla. O sea, se ve como intocada por el tiempo. Sí, de hecho nosotros no hemos hecho nada. Todos los emplomados en las puertas, todo... Lo único que se le ha hecho es una pintada, pero se vuelve a descarapelar por la humedad. Es una casa de la época del Porfiriato. Más o menos de 1900. Y se maneja que fue parte de un sanatorio. Ah, por parte de un sanatorio. Ajá, por el número de cuartos. Esta la adquirió mi tío cuando él tendría como... Yo creo que veintitantos años la adquirió. Y de hecho, primero fue una galería de antigüedades. Yo soy de una tercera generación de anticuarios. Mi tía fue una de las que formó el tianguis famoso de los Domingos de La Lagunilla. Y luego aquí a una... Enfrente está una calle muy famosa que se llamaba El Callejón de la Vaquita. Que allí había muchos anticuarios. Todos ellos se fueron ahora a la Plaza del Ángel, en Londres de Hamburgo. Ahí en la zona rosa. En la zona rosa, exactamente. Pero entonces mi tío empezó con... Con antigüedades. Pero hubo una particularidad. Él estaba en la escuela de la Marina en Mazatlán. Entonces en uno de los viajes se bajó... Y vio una tienda, una máscara que le gustó mucho. Y le preguntó a la señorita. Y como no le supo dar la información, él se le metió como al gusanito y de ahí empezó a estudiar la máscara. Así fue como fue su paso de las antigüedades a la rosa. A la máscara. Y esta era... Porque vimos una... Esta es un fariseo. Estas son unas máscaras que se utilizan en el norte. En Sonora. Ok. Las hacen de piel. De hecho, le hueles y adentro está... Todo es piel. Ah, sí, sí. Es piel. Se ve aquí. Y estos por aquí ven. Pero es como casi un solo pedazo, ¿no? Es... Ajá. Es un solo pedazo. De hecho, la unen por arriba. Estas tienen una particularidad que al final las queman también. Son máscaras de purificación. Entonces las utilizan mucho en Sonora. De hecho, aquí está. Yo a algunas ya les pongo el... El pueblo se llama Maciaca. Y es un fariseo y es de los indios mayos. ¿A qué da la medida? Ajá. A la medida. ¿Qué tal me veo? Bien. Como todo un fariseo. A ver. Ahí está. Un fariseo moderno. Oye, ¿y esto? O sea, porque yo luego he venido y pues te veo aquí. O sea, si hay mucha gente que entra. Son más curiosos que compradores. ¿Cómo están? No, fíjate que si viene como de las dos. Si viene gente como muy curiosa. Como ve y dice, pues jamás me imaginé. O hay gente que ha vivido durante muchos años aquí. Ni siquiera sabe que existe el lugar. Pero sinceramente sí viene mucha gente que ya nos conoce. O que manda a otra gente. Nos han recomendado mucho. Y para nosotros sería que hubiera mucho más gente que adquiriera máscaras. Porque es muy poca la gente que las adquiere. Todavía es una... Es un arte mexicano que a mucha gente no le da... Yo veo muchos de los comentarios que les da miedo. Yo conocí este lugar. La primera vez que entré me llevé unos pescaditos. ¿No estaban hechos con coco? No. No, estaban hechos de madera. Sí, de madera. Ahí los tengo en la casa y me he llevado... De hecho, a esos se les llaman zonajas. Normalmente esos por dentro les ponían piedras o semillas. Y esos los usaban para hacer como una especie de... De un acompañamiento en la música, en los zones. Y con eso se suena. Sí, pero tampoco para que se espante. Porque si hay de todos precios. O sea, por ejemplo, yo me acabo de llevar un armadillo. O sea, por ejemplo... Esta. Esta con la viborita. ¿Esa cómo sale? Esta está en $950. ¿$950? Ya ves, o sea, sí, sí. Sí, o sea, tenemos... Esos pájaros que son... Esos pájaritos. Esos son unos colibríes. Esos valen $500 pesos. Los pájaritos. O sea, sí, sí tenemos como de varios precios. Esos sí son más recientes. Sí. De hecho, se... Se ve por la pintura, ¿no? Se ve por la pintura. Y esos son de un carnaval que se hace en Hidalgo, en un pueblo que se llama Carpinteros. Vamos a negociar en la de... Ya de esta, lo menos, en F. De una. De una. Te la dejaré a ti en 5. Te había dicho 7. Habes dicho 6, pero... ¿Sí, sí? Está bien, sí. Está bien, digo, o sea... Bueno, te la dejo en 5. Pues va. Esa máscara se llama enculamiento. Sí, no, está... Está... Es el enculamiento y... Y va, nos la damos. En eso. ¿Qué haces que te la pones y como la máscara así te transformas? Ya traigo una vieja así en la cara. Para siempre. Para siempre. Pues, carnalitos, ¿qué puedo decir de esta ciudad? Me volví a derrotar. Culturalmente más atractiva, con unas tradiciones impresionantes. Y con lugares secretos, en donde menos te lo esperas, te puedes encontrar una cosa como esta. Sí, no, no. O sea, caminar no solamente por el centro de la ciudad, sino prácticamente por cualquier lugar de la Ciudad de México. De repente te encuentras con un hoyo que te lleva a un universo de tradición, de cultura y de cosas impresionantes. Y, pues, muchas gracias, Kikito, por venir a ver aquí a las máscaras. Está impresionado el Kikito. Sí, no, gracias a ti por invitarme. De verdad, pocas cosas me despiertan como este orgullo, como ver el trabajo de los artesanos y ver un trabajo tan minucioso, tan bien hecho. O sea, sí, el trabajo de los artesanos, obviamente, es lo primero, pero el trabajo de curaduría que se hace aquí en Galería Eugenio y que tengan este amor por las máscaras, la verdad, me parece impresionante. Sí, impresionante. Pues, cámara bandita, nos vemos la siguiente semana aquí en Tío Robur, nuestra ciudad más chingada del mundo. Cámara.